Uno más y se hunde. Al parecer, ese sería el lema que utilizaría los buques de la flota del norte en el Mar Negro ante una nueva provocación de la OTAN y Estados Unidos. Australia admite que es posible entrar en guerra con China por la isla de Taiwán. Corea del Norte se incomoda por la firma del AUKUS entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Temen una carrera armamentística en la región. Entiendo su decepción, pero al mismo tiempo, Australia, como cualquier nación soberana, siempre debe tomar decisiones que sean de nuestro interés soberano y de defensa nacional. Japón pide a los países en Asia unirse a la disuasión militar y expansionista de China. Estados Unidos emite sanciones a funcionarios de Guatemala y El Salvador. Lo que nosotros estamos viendo cuando las instituciones son quebrantadas, eso es algo que ya hemos visto en lugares como Venezuela. Entonces, tenemos que asegurar de que cualquier iniciativa, sea aquí en los Estados Unidos, en México, en El Salvador, sea dentro de un marco institucional que respete a los valores democráticos que forman la característica y el consenso que tenemos en este misterio. Nayib Bukele coloca un estado en Twitter como El Dictador de El Salvador. No hay una dictadura, acá hay una democracia que se ha expresado libremente en las urnas y no una, sino dos veces. En el 2019, cuando la gente decidió destruir el bipartidismo para siempre y luego, para los que tenían dudas, en el 2021. Pentágono realizó un ataque aéreo en contra de un líder de Al Qaeda en Siria. Azerbaiyán y Siria listas para ir al combate Submarinos rusos llegan para apoyar las bases rusas en Siria Revuelo en América Latina por la visita a Colombia del almirante del comando sur Craig Feller al país cafetero Todos los detalles en breve Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si es de utilidad nos acompañen con la manito arriba suscribiéndose al canal y activando la campanita roja de notificaciones y dejando su comentario que es importantísimo para la cobertura del canal. Aquí está el desarrollo noticioso para hoy Estas son las noticias más relevantes de hoy Muchísima atención porque desde la Federación Rusa se están alistando para arremeter a los barcos estadounidenses en el mar negro en caso de nuevas escaladas Ya se cansaron de todas las provocaciones que está realizando la OTAN y Occidente Acciones provocativas de los Estados Unidos cerca de las aguas territoriales rusas podrían llevar al hecho de que el ejército ruso pudiera atacar los barcos estadounidenses si se acercan a las fronteras rusas o si violan las aguas territoriales del país que dirige Vladimir Putin En el primer y segundo caso las acciones que tomaría la Federación Rusa podrían resultar completamente legales Especialmente desde que advirtió Washington sobre los intentos de crear tensión cerca de las aguas rusas Según los especialistas de la publicación NEET IS A pesar de que Rusia no atacó un barco británico que violó las aguas territoriales rusas La paciencia del lado ruso está llegando a su fin Y si el lado estadounidense crea una situación peligrosa para la flota del norte Las consecuencias para este último van a ser muy graves, van a ser muy delicadas Esto lo han advertido en las últimas horas según el diario Avia.pro En caso de emergencia la flota extranjera en el mar negro será destruida Resume la publicación de NEET IS Por otro lado hasta la fecha no se ve a Estados Unidos creando provocaciones peligrosas en el mar negro A diferencia de Gran Bretaña y Holanda Pero esto no excluye la posibilidad de que con las acciones de los países de la OTAN Pudieran arrastrar a Estados Unidos a serios problemas para enfrentarlos en el mar negro Con la flota del norte de la Federación Rusa Y vamos a avanzar con más noticias En las últimas horas se ha conocido que Australia admite que es posible Que haya un conflicto militar con China por la isla de Taiwán En medio de las amenazas de Pekín que podría usar armas nucleares El ministro de la defensa de Australia admitió que la guerra con China por Taiwán Es una posibilidad y ha advertido que su país está empezando a prepararse Justo un día después de firmar un pacto histórico en la defensa con el Reino Unido y Estados Unidos Peter Dutton en declaraciones desde Washington En donde allí se encontró con funcionarios estadounidenses Dijo que la nueva alianza va a proporcionar a Australia Al menos 8 submarinos nucleares y otra tecnología militar avanzada para el país Y esto tiene como objetivo asegurar la paz en la región Pero que las probabilidades de un conflicto con China no deben descartarse en los próximos tiempos Los chinos tienen muy claras las intenciones con respecto a Taiwán Estados Unidos ha sido muy claro en sus intenciones con respecto a Taiwán Dijo, nadie quiere que haya un conflicto Pero esto es cuestión de que compete a los chinos El presidente Xi Jinping ha prometido reunificar a Taiwán con China en un futuro próximo Y el año pasado dijo que utilizaría la fuerza si es necesario Por su parte Joe Biden prometió recientemente defender la isla en caso de que fuera atacada Aunque los funcionarios dijeron luego que se habían equivocado Y que la antigua política estratégica de Estados Unidos seguía vigente Por otro lado, el señor Dutton emitió la sombría advertencia Mientras que Pekín sigue enfurecido por el pacto de los submarinos apoyados por el AUKUS Los periódicos estatales escribieron columnas furiosas Mientras fuentes militares no identificadas advierten que el despliegue de submarinos de propulsión nuclear Podría convertir esto a Australia en un objetivo de ataque nuclear por parte de China Por su parte, Boris Johnson se vio obligado a defender la participación británica en la alianza Ante el temor de que el Reino Unido-Gran Bretaña pudiera haberse arrastrado A estos enfrentamientos en el mar de China meridional El primer ministro de Australia se negó a descartar nada Diciendo que la Cámara de los Comunes, el Reino Unido, sigue decidido a defender el derecho internacional Subrayando la inmediatez de esta advertencia Taiwán dijo que sus fuerzas aéreas se han movilizado en las últimas horas para advertir a los aviones chinos Incluyendo ocho casas y dos aviones de apoyo Que se habrían desviado hacia su espacio aéreo De que tomarían las acciones pertinentes para defender su territorio En Corea del Norte, muchísima atención Allí están en contra de la firma del AUKUS Y advierten que esta alianza desataría una carrera armamentística nuclear en cadena Desde Pyongyang, allí le dieron el respaldo a la postura de China hacia este acuerdo Así como apuntó Washington como el principal responsable Del derribo del sistema internacional de no proliferación nuclear Corea del Norte se fue el lance en ristre contra el AUKUS Y advierte que este apoyo, este pacto en las últimas horas Podría desatar una carrera armamentística nuclear en cadena Mientras continúa la polémica entre los países aliados Tras la conformación del AUKUS Estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido y también con Australia Corea del Norte se fue el lance en ristre este lunes Contra la reciente coalición entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia Advirtiendo que este pacto, esta negociación militar Va a desencadenar una carrera armamentística en la región Que dijeron desde el gobierno norcoreano Se trata de actos extremadamente indeseables y peligrosos Que van a alterar el equilibrio estratégico en la región de Asia Pacífico Y van a desatar una carrera armamentística nuclear en cadena Citó la agencia estatal KCNA al jefe de la sección de noticias extranjeras Del departamento de prensa de información de exteriores norcoreanos Además, desde Pyongyang respaldaron la postura de Pekín Hacia este acuerdo La actitud del doble juego de Estados Unidos Cada vez más pronunciada tras la aparición de la nueva administración Erosiona la norma y el orden internacional Universalmente aceptados y amenaza seriamente la paz Y la estabilidad mundial Aseveró el funcionario En contexto, Corea del Norte declaró que tiene previsto seguir reforzando Las capacidades de defensa nacional especialmente Teniendo en cuenta la situación actualmente en el Indo-Pacífico Además, Pyongyang prometió tomar medidas correspondientes En caso de que esta alianza tenga un mínimo impacto adverso en la seguridad del país El miércoles se habría anunciado la creación de la alianza trilateral en Estados Unidos El Reino Unido de Australia Que se tradujo en la rescisión por parte de Canberra De un programa de suministro submarino franceses convencionales Este programa anuló de la dotación de submarinos por parte de Francia Implicaba la construcción de una flota de 12 sumergibles convencionales En el marco de un contrato multimillonario al país de Francia Y que eran cedidos a Australia estimadamente en unos 66 mil millones de dólares Por su parte, Francia tomó medidas en respuesta al pacto Y en particular, pues ha llamado a consultas a los embajadores en Estados Unidos y Australia Al igual que criticó bastante fuerte el acuerdo Tachándolo de una puñalada por la espalda Canberra, pues espera recibir hasta 8 sumergibles con propulsión nuclear Al tiempo que insiste en su compromiso de no proliferación nuclear Ya que no planea poseer armas de este tipo Bueno, pero por otro lado, hay quienes sí están de acuerdo con este pacto armamentístico En el Indo-Pacífico entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia Por ejemplo, Japón en las últimas horas llamó a los países europeos Para fortalecer los esfuerzos de disuasión contra el poder militar que tiene Xi Jinping El Ministerio de la Defensa japonés, en cabeza de Nobuo Kishi Este lunes, a través de una alocución en el periódico The Guardian a los países europeos Instó a protestar contra la supuesta agresión de China Y advirtió que la comunidad internacional debe de ser fuerte Y hacer más esfuerzos a la disuasión contra la explosión militar y territorial de Pekín El funcionario señaló que el país que dirige Xi Jinping Se vuelve cada vez más poderoso política, económica y militarmente Y está intentando usar su poder para cambiar unilateralmente el status quo En los mares de China oriental y de la China meridional Xi también enfatizó que tiene fuertes preocupaciones con respecto a la seguridad Y protección no solamente de su propio país y la región Sino también de la comunidad global China está fortalecida a través de su poder militar Tanto en términos de cantidad como de calidad Y está mejorándose rápidamente su capacidad operativa Dijo el funcionario Noticias de Estados Unidos Hoy De otro lado, nos vamos a ir para Estados Unidos Mucha atención, en las últimas horas se conoció Que Estados Unidos ha sancionado al fiscal general de Guatemala En cabeza de María Consuela Porras Y a cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador La información que viene desde Norteamérica es la siguiente Mucha atención, el secretario de Estados Unidos Estamos hablando de Anthony Blinken Este lunes dijo que Washington sancionó a la fiscal general de Guatemala En cabeza de María Consuela Porras y el secretario general del Ministerio Público Ángel Pineda Ávila También fueron sancionados cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador Estamos hablando de El Cidueña de Avilés Oscar Alberto López Jerez Héctor Nahum Martínez García José Ángel Pérez Sacón Y Luis Javier Suárez Magaña De acuerdo con lo redactado con la Secretaría de Estado norteamericano Publicado también Estos funcionarios centroamericanos han sido sancionados Por su acabar la democracia Y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción Los funcionarios penalizados bajo la sección 353 De la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos Conocida como la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos Fue promulgada esta ley el 27 de diciembre del 2020 La designación implica que las personas que han sido nombradas Perderían automáticamente la visa estadounidense por al menos tres años Y quedarían abiertas a otras instancias del gobierno de Estados Unidos Para que amplíen las sanciones Por el lado de Guatemala Mucha atención Dice el comunicado de Blinken Fue señalada porras de obstruir investigaciones de actos de corrupción Al interferir con las investigaciones penales Señala que el patrón incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público Y que van a ignorar los casos basados en consideraciones políticas Asimismo están reprochando a porras por el despido del fiscal principal Juan Francisco Sandoval El traslado y el despido de fiscales que investiga la corrupción Entre tanto, se sabe que Pineda está señalando que interfirió en las investigaciones anticorrupción En alertar a objetivos de las pesquisas sobre los casos que se estaban construyendo en su contra Por ejemplo, en el caso de El Salvador Estamos hablando de los cinco magistrados sancionados Que pertenecen a la Sala Constitucional de la Corte Suprema Que fueron ungidos para el cargo en mayo Luego que la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista Destituyera a los funcionarios anteriores de esa instancia En primeros días de las sanciones Al respecto, el comunicado de Blinken Secretario de Estado de los Estados Unidos Dice que estos cinco funcionarios Magistrados sancionados Socavaron procesos o instituciones democráticas Al aceptar nombramientos directos de la Cámara Por parte de la Asamblea Legislativa En un proceso que parece haber contravenido La Constitución salvadoreña Asimismo, dicen que los cinco magistrados Fueron destituidos abruptamente Sin causa legítima También están señalando que los nuevos magistrados Socavaron los procesos democráticos Al aprobar a principios de septiembre Una controvertida interpretación de la Constitución Que autorizaba la reelección presidencial A pesar de una prohibición expresa en la Carta Magna Que prohíbe estos mandatos consecutivos de la Presidencia Vamos a continuar con más noticias en El Salvador Allí hay polémica por el cambio de estado de Nayib Bukele En su cuenta de Twitter En donde dice El dictador de El Salvador ¿A qué se debe? Como ya es costumbre Ustedes ya saben que el presidente de El Salvador Nayib Bukele Usa las redes sociales para levantar controversia Y se definió en su perfil de Twitter Como dictador de su país Luego de una semana de incesantes choques Con la oposición Y el poder judicial Por sus políticas económicas Políticas y judiciales En la cuenta de Twitter Se lee El dictador de El Salvador Pero su descripción En la red social No fue lo único que cambió Ya que el mandatario También modificó la foto de perfil Que ahora no lo muestra Como un fotomontaje de los ojos láser Que era el símbolo de su respaldo al Bitcoin Sino que ahora está concentrándose En su teléfono móvil El polémico mensaje de Bukele Se produjo en la noche del domingo En un aparente gesto irónico Dirigido a la oposición Que la semana pasada Protagonizó una multitudinaria protesta Con consignas Fuera dictadura No al Bitcoin Y no a las reformas constitucionales En estas protestas En su mayoría Que fueron pacíficas También se registraron Hechos contra el mobiliario público Como las arremetidas A los cajeros automáticos Del Bitcoin Que han sido instalados En El Salvador Y del que son responsables Varias empresas Vinculadas al entorno Del mandatario Bukele por su parte Aprovechó para mostrar Las imágenes De todo lo que estaba sucediendo En El Salvador Para culpar a la oposición De los hechos vandálicos Y resaltar Que no ha ejercido represión A pesar de que lo llaman Dictador La reciente entrada De la ley Que autoriza En El Salvador El uso del Bitcoin Digital Como la segunda moneda De curso legal En El Salvador Sin que la mayoría De la población Sepa cómo funciona La aprobación De la reforma Por parte de la Asamblea Legislativa De mayoría oficialista Para cesar De sus cargos A los jueces mayores De 60 años Y la propuesta controvertida De modificación constitucional Que entre otras cosas Prevé la reelección presidencial Esto pues Ha prendido Las alarmas En la oposición Política Y la comunidad Internacional Por la presunta Deriva autoritaria De Bukele En mayo de este año El mandatario Había sido acusado De tratar de ejercer El poder absoluto Después de que la bancada Del oficialismo Que tiene mayoría En el parlamento Destituyera a 5 jueces De la sala constitucional Una de las 4 instancias Que forman La corte suprema De justicia Y resolviera Relevar al fiscal General Raúl Malera Con quien Bukele Mantenía un enfrentamiento Así que Esta es una forma De que Nayib Bukele Pues Jocosamente Se ríe de la oposición En El Salvador Y a nivel internacional Y por supuesto En Estados Unidos Que han emitido Las sanciones En las últimas horas Noticias internacionales De hoy En las últimas horas El Pentágono Está informando De un ataque aéreo Contra un líder De Al Qaeda En Siria La información Dice que Las fuerzas norteamericanas Han hecho En las últimas horas Un operativo aéreo Que acabó Con la vida De uno de los líderes Del grupo Al Qaeda En Siria Según ha comunicado Un portavoz Del Departamento De la Defensa De Estados Unidos El ataque Tuvo lugar En la ciudad De Il Drip En el noreste Del país árabe En redes sociales Se divulgaron Imágenes Que muestran Los restos Del vehículo Destruido Por la arremetida Muchísima atención Porque las cosas Están candentes Entre Irán Y Azerbaiyán Hay un serio Agrietamiento En la frontera Las tropas Están completamente Preparadas Para el combate Allí Se ha observado El traslado De equipos Militares Iraníes Y armas A las regiones Fronterizas Con Azerbaiyán Y esto ha provocado Un posible conflicto Según la información Que dispone La agencia De noticias Punto pro Después de que Las tropas Iraníes Comenzaran a realizar Maniobras militares Utilizando tanques Allí también Hay drones Sistema de lanzamiento De cohetes múltiples Misiles tácticos Azerbaiyán También tomó la determinación De ponerle más sal Y pimienta A la costa Llevando a las tropas A un estado En plena preparación Para el combate Y tirando equipos A la frontera Con Irán Al mismo tiempo Fuentes del cuerpo De la guardia revolucionaria Islámica de Irán Han dicho en las últimas horas Que aunque Bakú Decide intensificar A pesar de que Terán anunció Los ejercicios Con mucha antelación El ejército iraní También se puso En alerta máxima Esto de hecho Condujo al surgimiento Del peligro potencial En el conflicto armado Entre Irán Y Azerbaiyán Bakú es muy consciente De que es muy significativo Inferiormente a Irán En términos de poder militar Incluso teniendo en cuenta El hecho de que Anteriormente Turquía declaró Su disposición De apoyar militarmente A Azerbaiyán Cualquier provocación Dirigida contra Irán Puede conducir A verdaderos Enfrentamientos Entre estas dos naciones Información del momento Vamos a cambiar De información En Siria En la base armada Rusa En Tartus Ya hay cuatro submarinos Armados con Calibers Cuatro submarinos Diesel eléctrico Ruso Del proyecto De Barsha Vianca Que llegaron A la base naval Rusa En Tartus Siria Mientras que Por otro lado Otros submarinos Permanecen En el agua Del mar Mediterráneo Realizando Misiones Desconocidas Y al mismo tiempo Según las fuentes Internacionales Se están informando Que recientemente En la base De la armada Rusa En Siria Habrían seis Submarinos Diesel eléctricos Del proyecto Barsha Vianca Esto indica Que Rusia Tendría la intención De fortalecer Significativamente Su posición En la región La imagen Del satélite Que presenta El medio Identifica Cuatro submarinos Que llegaron A la base naval De Tartus Sin embargo Aún se desconoce La ubicación Del otro Teniendo en cuenta Las provocaciones De los países De la OTAN Los expertos Sugieren Que un submarino Ruso Ubicado En el Mediterráneo Podría vigilar Los barcos De la OTAN Y también Es probable Que el barco Pueda escoltar A petroleros Sinaníes Que fueron Atacados Anteriormente Por Israel Especialmente Porque la parte Israel Habría anunciado Previamente Acuerdos Entre Siria Irán Y Rusia Para garantizar La protección De los barcos Civiles Sinaníes De los ataques Israel Hasta el momento No se conoce Si el fortalecimiento De la armada Rusa En el Mediterráneo Este relacionado Con las operaciones Militares Planificadas En Siria Bueno Hay revolución En Latinoamérica Por la visita Que estará Realizando A Colombia El almirante Craig Faller De la jefatura Del comando Sur Al país Tres meses Después De su anterior Visita La presencia Del comando Sur En el país Sudamericano Fue rechazada Tanto por Venezuela Que la considera Como una provocación Así como lo están Escuchando El almirante Craig Faller Jefe del comando Sur De Estados Unidos Anunció Que se encuentra En el país Cafetero Colombia Que es un aliado Vital y confiable En seguridad Para reunirse Con la cúpula Militar De este país En medio De las tensiones Con el gobierno De Venezuela El comando Sur Informó Mediante Un twitter Que Craig Faller Se estaría reuniendo Con líderes militares En Colombia País que visitó En junio Para discutir La cooperación En materia De seguridad La información Fue ratificada Por la embajada De Estados Unidos En Bogotá La llegada De Craig Faller También Es en simultánea Con la estadía Del presidente Colombiano Iván Duque En Estados Unidos País al que arribó El pasado domingo Para tratar Agenda Que los focalicen En temas ambientales Migratorios Y crediticios Según informó En su cuenta De twitter Se prevé Que el mandatario Colombiano Además también Participe En la asamblea General De la ONU Que se llevará A cabo Esta semana Antes de Hubo declaraciones Hubo Hubo Rifirrafe Entre Nicolás Maduro Y Duque En el contexto De las tensiones Entre ambos países Y de acusaciones Mutuas De desestabilización A través de la acción De grupos armados Ilegales Y organizaciones Criminales Recordemos Que el mandatario Colombiano Publicó Que el encuentro Con Feller Y con el embajador De Estados Unidos En ese país Phyllis Goldberg Ambos Habían expresado El interés De profundizar A nivel De cooperación Militar Entre las dos Naciones Duque También habría Escrito Que era Para Estados Unidos Uno de los aliados Más importantes De la región Colombia Para garantizar La seguridad Y la lucha Contra el narcotráfico Así como Una democracia Respetuosa De los derechos Humanos En respuesta La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Emitió Un comunicado En el que expresó La preocupación Por la llegada De Feller A Colombia Y afirmó Que esta No respondía A razones De cooperación Bilateral En materia De seguridad Sino que Era un acto De injerencia Y provocación Recordemos Que cinco días Después de la visita El helicóptero En el que viajaba El presidente Colombiano Fue atacado Con disparos De fusil Cuando aterrizaba En el aeropuerto De Cúcuta Procedente Del municipio De Sardinata Toda la tripulación Resultó Iglesa Y la casa De Nariño Señaló Como responsable A miembros De las disidencias De las fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia Que supuestamente Estarían en suelo Venezolano Sin ofrecer Pruebas Sobre estas Acusaciones Este año Esta visita De crack Fallet Reaviva La polémica Surgida en el país Hace un año Por la presencia Del comando sur En Colombia Que habría sido Una constante Durante el gobierno Duke Llegamos a la parte Final del video Amigos Muchas gracias A todos ustedes Por llegar hasta acá Por apoyarnos Si creen que tiene Utilidad Este contenido Los invitamos A que nos De la manito Arriba A que también Nos deje su comentario Que es importantísimo Para el canal Lo leemos Todos los días Saludos Para toda la gente En América Latina En Estados Unidos Y en todo el mundo Y también Los invitamos A suscribirse Al canal Si son nuevos Y activar la campanita Roja de notificaciones Para que sean los primeros En notificarse Y estar al tanto De lo nuevo Que estamos subiendo A través de nuestro canal Dios los bendiga Un abrazo para todos Nos escuchamos En el próximo contenido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!